Música Hola, este es el catálogo de Foler Campaña 15 Los vrijones huelen bien Para caballero, para gano Relojes este incluye un labial de dry 3 son bálsamo para después de afeitar un perfume y un desodorante este perfume me lo contiene en la compra de un perfume te llevas la botella de un litro 2 perfumes y un desodorante por 180 2 perfumes por 190 pueden ser iguales o combinadas 2 por 160 este incluye perfume desodorante talco 160 un perfume en olón desodorante y perfume grande por 140 perfume barniz y delineador por 130 perfume el primero en 120 y del segundo en 70 1 en 120 y del segundo por 60 1 en 80 y del segundo por 30 es decir 2 por 110 un desodorante y un talco por 50 pesos 1 por 40 2 por 23 pesos cada uno iguales o combinados hay varios tonos y los atoramientos 1 por 50 2 por 33 cada uno delineadores delineadores 1 por 60 2 por 40 cada uno labiales 1 por 90 2 por 50 cada uno 10 por 50 y un combinado y no se sabe el erkennenador 1 por60 2 por 35 y un desodorante y un desodorante Aretes y perfume por $90,75, cítricos y notas verdes, huele bien este, $80 cualquiera, igual estos dos huelen muy bien, me gusta, flor de naranjo y rosas y manzana verde y gardenia. $110 cada perfume, Lola $130. 130, 160 cada uno, My Melody, 1 por 200 y la segunda por 100, es decir 2 por 300. La línea de Andrea Lebarreta, barnices, labiales, 120, 80, brochas, 330, rubores, este es nuevo. Maquillaje, esponjitas, correctores. La línea aclarante, la línea de pepino. Una batallita de Santa, un imán, reloj, bolsa. Una batallita, cartera, cosmetiquera y neceser. Y ya veo, aretes, lentes. Lentes. Los Arcángeles. Fajas. Por así eres, oraleta. Uy, sí. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.